El Rillito Qué bonito este lugar Pues vamos a compartirlo en todas las redes sociales Aquellos que son parte de San Agustín Aquí es la bomba Pasamos los patios Allá vemos una familia pues que Me imagino que vino a bañar también ¿Cuántos años tiene usted viviendo acá en San Agustín? Soy nativo Es nativo O sea que no se fue huyendo de la guerra Aguantó hasta el final Agarró el fusil y vámonos a pelear Ya había pasado la guerra Ah de veras, suerte de paso No pues está bien ¿Y usted? No, y como dicen que se llevan a los niños chiquitos Ah de veras Ya cuando la paz Ya no ha jugado a fútbol pues ¿Cómo no? Qué bárbaro ¿Todo un Messi o Maradona? No, tampoco Cindy, sus palabras por favor Acaba de venir a la mina de agua No, pues yo muy contenta de estar acá De conocer ese lugar Me gustó la familia Y bien confiada está usted ahí vea Y se me vaya subiendo alguna O una anaconda Por el pelo Y me vaya enrollando Ah, así pueden existir vea Pues sí ¿Qué tipo de culebras hay acá? Hay zumbadoras Hay corales 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 Ups Pero si por todo Imagínate por la humedad Pues hay serpientes Pues todos vienen a tomar agua acá Me imagino Y si te fijaste en el camino Cuando veníamos Habían hoyos Cuevas Sí De tortugas ninja No de De algo de haber sido Sí, así que mejor Yo me voy bajando De aquí no me voy a llegar Sí, caminando mejor Mirenla Y esto que no ha nadido en el campo ¿Ya ibas a caer? No, fíjate Ah vaya No, yo se lo estaba diciendo Qué bonitos lugares Qué clarita el agua Tal vez me venden un pedazo acá Y me venga para este cantón Cindy No, pues sí Hay agua Es lo que necesita uno Y No creo que me muera de hambre Porque como aquí es el campo Hay de todo Hay de todo animal Más si me gustan las culebras Miren qué bonito señores Hicimos Cuántos minutos hicimos De ahí para acá 15 minutitos Sí Por ahí De aquí baja De aquí llega hasta la quebrada Y ya sigue el agua La única parte En las alturas señores Así Pues ahora le han puesto Un tubo grande Yo cuando vine Yo me acuerdo que era Un tubito nada más Vean Era un tubito chiquito No era este Sí Era una barra de bambú Me acuerdo La única vez que vine Hace X Años Miren Agüita pura Pura que usted puede tomar La protege esta parte Porque Me imagino que hicieron Esta Esta pequeña bóveda de agua Para Para que no se ensuciara Me imagino Cindy No pues acabamos de pagar transporte Mi gente Obvio que si vale lo que cobró Sí Para llevarle a ustedes Y a quienes vivieron Acá En San Agustín La bomba Este hermoso lugar Más que ya me dio Se y no me puedo agachar Porque no puedo caer ahí Sí O sea que cuando ve Toda esta piedra acá Pues desde la quebrada Todo usted va a ver Que es un nacimiento hermosísimo En piedras rocosas Donde sale el agua Pero súper Purificada Así como la escuchas Purificada Pero déjeme ver bien las hojas Porque como la mazacuata Es similar a todas estas hojas Que estoy viendo aquí ahorita No vaya a ser Que me encuentre con una Pues todos los mitos Los señores de antes Saben por qué hicieron esto Y pues para proteger esto Yo me acuerdo que mi familia Me comentó De que aquí venía a bañar Que en paz descansen Mis abuelitos Que eran como mis padres Haciéndome recordatorio Pero es un lugar muy bonito Donde ellos disfrutaron su niñez Lamentable la guerra que vino Y mi madrecita Que también conoce acá Pues que aún todavía La tengo con vida Me comentó De la bomba Hoy se va a alegrar Que está más diferente Porque no ha podido Y espero traerla A mi viejito Que venga a conocer Un poco de este lugar Muy hermoso De sus épocas Bueno voy a ir bajando ahorita Está bonito el lugar Algunos han colaborado Como ustedes pueden observar Y han puesto cemento Y ahora sí tienen Cuidado Cuando vine Pues la pila estaba seca Han sabido Cómo sacar O cómo Cómo el agua Pues también ya Se ha caudalado Y así es Queda la historia Esto bonito Muy bonito Nosotros pues Hacemos siempre el esfuerzo Para traerle algo diferente Para que usted conozca No todo es playa No todo Pero sí me contaba Mi abuelita Mi abuelito Mi mamá Pues que acá Abajo de ese río Del río que pasa acá Pues Cangrejeaban Y pues ahí sacaban Cangrejos Cangrejos de agua dulce Solo aquella que está Un poco tirada Pero igual El mismo porte Tiene de la De siempre Lo que son Esteles Y en las pilas Eso me contaban ellos Y así que hoy Lo agarramos acá Y Qué bonito lugar Sinti Realmente Es algo para que Esto se hiciera Más turismo Para que la gente Venga a conocer Y los puedan llevar A otros lados Oíste que también Había otro lado Donde nace agua Allá tenemos Lo que es el río Donde se saca Está largo No Si el guía Los puede decir Ponte de baja Por ahí Vamos Si gusta Pues por aquí Pues me comentaba Mi abuelo Mi abuela Mi mamá Pues que aquí bañaban De verdad Sí Ellos eran Ellos son partes Ellos son parte De acá cerca Mi mamá Pues que todavía Está Es única Que ha quedado De la familia Y acá el joven Pues los va a enseñar El otro camino Sinti Cómo bajar abajo Cómo bajar abajo Abajo de la quebrada Yo pensé que Sinti Le iba a dar miedo Pero nada que ver Señores Ella ya Había Tirado la toalla Porque dijo Que mucha calor Pero nada que ver Aquí está nuestra amiga Realmente pues Conociendo estos terrenos Donde también pues Julio Palacios Nació en estos lugares Como un bebé Ahora ya todo un hombre Recorro lo que es La parte de De la infancia De mi familia Y también ellos Venían a lavar Estos lados Así es que Pues este es el lugar Pues también este video Se lo tengo que presentar A mi mamá Para que se recuerde A ver Y no la hago llorar Porque cuando eran chicos Pues acá Acá pues ellos convivían A lo grande Mírala a ella Hasta se acomodó Aquí podemos encontrar Cangrejos compadre Beberas Wow Increíble En algo sequito O sea que te puedes ir Tocando las piedras Y todo eso Sí Ahí se van buscando Las piedras que están En la cueva abajo Y ahí están Y ese nacimiento también Hay para adentro Sí Lo que baja el agua Ah Vale Veo que hay cuevas Ahí en las piedras Sí Hay invierno Que corre el agua Ah La que tiene la quebrada Sí Increíble Todo rocoso Bueno Y aquí había puente Porque estábamos viendo Había puente de maca Porque estábamos viendo Allá unos ¿O qué era eso? El de pasada En los tubos Como antes De primero aquí Nos sacaron el agua Para vaspecer el pueblo Ah O sea que después Se las quitaron Sí Y ya cuando pusieron El agua potable Ya quitaron la tubería Qué bien Excelente No pero ya tenemos Un puente Puente aquelba Sí Sí Ahí pasaba la gente También Los caños Ah los caños Nada más Qué bien O sea ¡Chao! Nada más ¡Chao! 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 Hasta la próxima